El grupo parlamentario del partido Acción Nacional es manejado como si fuera un juguete nuevo, pero sin instructivo, afirmó el diputado José Antonio Salas, quien solicitará un relevo en la coordinación. El diputado por el Distrito de los Reyes dijo estar muy molesto con las declaraciones de su coordinador, sobre todo porque son del mismo grupo. Pero últimamente ha habido ley mordaza y eso ha molestado a muchos. Señaló que la mordaza no es porque les ordenen que se callen, sino porque el coordinador de la bancada, Javier Estrada, y el dirigente estatal, Óscar Escobar, se molestan cuando se dicen las cosas como son. Con esa actitud está poniendo en riesgo el crecimiento del PAN en el Estado, cuando deberían hacerlo más rápido, aprovechando coyunturas que existen, ya que es el único partido que quedó vivo o medio vivo después de las elecciones de 2018. Y que sin duda en Michoacán podríamos hacer lo mismo, avanzar más rápido, ir más deprisa, tener nuevos liderazgos precisamente en las diferentes regiones, evidentemente sacar candidatos en los diferentes municipios propios, que no esperemos a que haya alianzas, a que realmente los candidatos precisamente puedan valerse, vamos, por sí mismos y no hay otro partido político, tanto en las regiones, en los distritos como en los municipios. Y te digo, esto no pasa. Realmente al final hay una lucha dentro del propio partido por dos o tres pluris, que son las que al final valen más que 103 ayuntamientos y 24 diputaciones. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.